Esta canción me va a ayudar. ¿Conocen a Patito? Es un gorila, es entre patos, porque sus papás son patos. Un aplauso a Patito, venga. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Tanquilo! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Tanquilo! ¡Oten un pelo sí con elante! ¡No, Patito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no te hice nada! ¡Ya! ¡Ya habla tu mamá! ¡Ya habla tu mamá! ¡Ya! 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 ¡Ya habla tu mamá! ¡ лич. ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya işte tu patrón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hipophila! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oye Patquito! ¡Oye! ¿Me haces el favor? Muy bien. Voy a cantar la canción de Susanita, pero quiero que me disfraze de ratón. ¿Puedes? Sí, venga. Alguien va a disfrazarlo. Ponemos polo. Venga, polo. Orejas. Orejas. Y también te ponemos... Bigotes. Bigotes. Parece burro. Bueno, chavitos. Vamos a cantar esta canción que se llama Susanita. Espero que les guste. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga. ¡Gracias! Pequeño. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Chuponcito. Chuponcito, toma más. No, 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 no. No, 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 no Hola, estoy bien emocionada, Carmel ya te mandó tu saludo, para que veas que si venimos aquí a verlo, mira ya se va, ya se va, ahora en aguas con los niños, ahora en paso, ahora si a correr, aquí está la coyota, a ver agárrese, agárrese, voy a seguirlo, 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 OFI PINIENTO , ET PINIENTO , ET CHUPAM , ETandal . No se pongan enfrente Echamos un rayo chupón Dale Ahí está el payaso chuponcito Ay, ¿cómo es eso? ¿Se me echan un ray? Uy Bueno, pues ya se acabó Ya lo vimos 7.28 de la noche, día 9 de agosto del 2012 Quiero mandar saludos a la seguridad de aquí de Plaza Sendero Gracias, hijos de su madre por no dejarme grabar No me dejaron grabar al principio Bueno, a ver, mamá Bueno, muchísimas gracias a mi hijo Y nos estamos viendo Carnal, te mando tus saludos Este, es muy sencillo Y sí es el verdadero chuponcito Sí Pues ya, les pido la cobertura Entonces, nos vemos Bye, bye Bye